¡Hola! Bienvenidas a su canal, Fantástica Azul. Pues el día de hoy les vengo a traer una reseña y demostración de este producto que me fue enviado por la compañía Irresistible Me. Pues yo les voy a dar mi opinión sincera acerca de este producto. Y bueno, esta digamos que es la pieza principal. Aquí es donde van insertadas todas las... Tienen este nombre en inglés y aquí les voy a dejar la traducción de cómo se le llama esto. Yo les digo barras o tubos. Para mí es mejor decirle tubos. Aquí ustedes pueden ver que tiene dos candaditos y aquí hay una flechita en el candadito que indica que está abierto el seguro. Entonces vamos a girar esto hacia acá para asegurar el tubo. Y ahí está. Ya está la flechita de este lado y como pueden ver no se puede salir. Si no se llegara a asegurar bien este tubo va a empezar a marcar aquí como un foquito rojo y te va a marcar error. Eso quiere decir que no está bien colocado. Entonces ese tipo de cosas me gusta mucho porque me pasó con este que lo quise probar. Pero dije no he leído bien el instructivo ni nada. Entonces dije ¿será que está fallado o algo? Entonces no. Es que pues uno tiene que agarrarle la onda al producto porque si no, no le puede uno sacar provecho. Les decía yo me distraigo y estoy... Ya luego no calentaba, me salía liso el mechón de cabello y me di cuenta que marcaba error. Entonces eso me indicó que algo estaba mal. Lo revisé y era eso, que estaba mal colocado. No lo había yo girado aquí con fuerza. Y yo decía es que no se puede, está roto o algo. Y no, es que no lo estaba haciendo correctamente. 30% de descuento. Y esto tan maravilloso. Y esto tan maravilloso. Y esto tan maravilloso. ¡Suscríbete! 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 Y bueno de nuevo me dieron el 10% de descuento para mis suscriptoras si es que alguna está interesada en esto Lo pueden checar en la caja de descripción de este video, el link directo para checarlo Y también el código para el cupón del 10% de descuento Así que si están interesadas pues bueno ahí se los de Y a mi muy humilde opinión la verdad yo siento que el producto cumple perfectamente sus funciones Pues son para 8 diferentes estilos Y pues ustedes en la demostración ya vieron que tipo de rizo o onda crea cada barra Mi opinión para este video no está pagada ni patrocinada Simplemente a mi me mandaron estos productos para que yo los probara y les diera mi opinión Para mi es un producto muy bueno a buen precio a comparación de otros que he visto Y bueno eso ha sido todo por este video espero que les haya gustado esta reseña y demostración Como ven bueno a mi me encantó mi churrito Me encantaron, me encantaron Y esto que no los peiné yo creo que lo puedes peinar y se puede hacer como que otra onda Pero no olviden checar la información en la caja de descripción Y bueno yo me despido como siempre No sin antes desearles lo mejor de lo mejor Y espero que se encuentren muy bien Nos estamos viendo en un próximo video Bye Chau 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 ¡Gracias!